Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Joan Rodríguez, soy el director del Máster de Ejercicio Físico para personas con discapacidad. Si quieres convertirte en especialista, pues tienes que ver este vídeo. Te voy a explicar exactamente en qué consiste el máster, las diferentes partes, los diferentes módulos y cómo lo puedes hacer. Y para ello, pues te voy a llevar a nuestra web, donde te lo voy a ir detallando paso a paso. Bien, ya estamos en nuestra web, donde vas a encontrar la información y voy a irme a la parte del máster. Bien, como te he dicho, en el máster, aquí lo verás, especialista en ejercicio físico para personas con discapacidad. Como puedes ver, el máster está pensado para cualquier perfil. Puede ser entrenadores personales, preparadores físicos, fisioterapeutas, personal sanitario, rehabilitadores, o sea, cualquier persona que trabaje con personas con discapacidad. Ese es el perfil que buscamos, personas que utilicen el ejercicio para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Aquí tienes un pequeño vídeo donde te explico brevemente en qué consiste, pero ahora te lo voy a detallar mucho más. Y lo hemos hecho de una manera, como te cuento aquí, en cinco módulos distintos e independientes. Es decir, este máster que es presencial, ya lo sabes, tiene cinco módulos distintos. En total son 25 horas y cada módulo tiene cinco horas de contenido. Eso te da una posibilidad y es que tú puedes hacer todo el máster completo o, si quieres, puedes hacer solo los módulos que te interesen. Es decir, pues igual solo te interesa el módulo de respiración y control postural, pues puedes hacer solo ese módulo o solo te interesa el de entrenamiento cardiovascular, pues puedes hacer todo ese módulo. Vas a quedar cojo en otros aspectos, pero esta es la manera que te va a permitir poder hacer un poco a tu ritmo. Aquí tienes los cinco módulos. Los cinco módulos, las cómo diseñar una sesión de ejercicios, el módulo 2, todo lo referente al entrenamiento cardiovascular, el módulo 3, ejercicios de fuerza y los contraindicados, en el módulo 4, core y estabilidad central y en el módulo 5, control postural y respiración. Ahora entraremos en cada uno de ellos. Como te digo, hay dos modalidades muy diferentes. Una para acceder al máster completo y otra que solo te permitirá acceder a los módulos por separado, con todo el contenido de ese módulo, pero te perderás las otras partes y un poco el vínculo entre ellos. Pero tienes esa opción también. Si queréis ver todo el temario, simplemente tenéis que clicar aquí y aquí os lo podéis descargar todo en un PDF súper completo. Aquí te explico cómo hacer la reservada completa al máster o cómo hacer la reserva de cada módulo. ¿Cuánto cuesta el máster? Pues bueno, si haces módulo por módulo, cada módulo tiene un coste de 125 euros. Será un sábado por la mañana, un sábado por la tarde, cada módulo y los vas haciendo a tu medida. Pero si lo prefieres comprar, tendrás un precio del 79%, es decir, a 495 euros tendrás todo el contenido del máster. ¿Y todo esto en qué está basado? Pues bueno, desde la Fundación Isidre Esteve llevamos muchos años entrenando a personas con diferentes discapacidades, mejorando su calidad de vida, mejorando el rendimiento. Y esto es lo que hemos hecho. Basado en nuestro método, el que hemos ido evolucionando a lo largo de los años, te vamos a enseñar una sesión tipo para que puedas trabajar de la mejor manera con las especificidades de cada discapacidad. ¿Quiénes son los profesores? Pues bueno, uno lo tienes aquí delante, soy yo, soy Joan. Llevo muchos años en el mundo del entrenamiento deportivo, del entrenamiento con discapacidad y dando clases en este tema. Y Sara también es especialista en entrenamiento de personas con discapacidad y otras muchísimas cosas, que para eso tenéis los currículums ahí puestos si clicáis en cada uno de los perfiles. Además, por el hecho de entrar en el máster, vas a tener un contenido exclusivo, que solo tendrá acceso las personas que han hecho los diferentes módulos o el máster. Un grupo Telegram donde iremos actualizando constantemente las novedades y una galería de vídeos que también vamos actualizando y que solo tiene acceso las personas que hayan hecho el máster. Lo más interesante, próximas ediciones del máster. Esto es interesante porque el máster se hace de manera cíclica, es decir, no te preocupes si no has podido empezar por el módulo 1 ahora, sino que ya se te han pasado los primeros y ves que el primer módulo que llega es el 3, porque puedes hacer el 3, el 4, el 5, porque esto sigue como una rueda y el año que viene seguimos con el 1, con el 2 o a finales de este año. Así que puedes elegir el orden, la modalidad, todo, todo, todo lo que quieras. Así que aquí lo tienes. Vamos a empezar en Vigo y en Barcelona y con eso vas a tener muchas fechas para cubrir tus necesidades. Una cosa muy importante, lo que decimos, prácticas de verdad. Es decir, en cada módulo del curso vas a disponer de personas con discapacidad que van a acudir a nuestro centro para que tú puedas hacer prácticas de todo lo que estamos viendo en ese momento. Así que esto es algo que no vas a tener en ningún otro sitio y vas a poder probar con personas y llevar a cabo todo lo que estamos probando en el curso. Y para que veas en qué consiste cada módulo te voy a leer ahora exactamente el índice del contenido de cada módulo. El primer módulo, el módulo de fundamentos, cómo diseñar una sesión, te va a permitir realizar una sesión en condiciones para cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga. Como puedes ver aquí en el contenido del curso, que si lo clicas tienes un desplegable en el que te va explicando todo lo que puedes ver. Vamos a hablar de las principales discapacidades, distintos perfiles, generalidades, del entrenamiento cardiovascular, de fuerza, sin entrar muchísimo en detalle, sino para que tengas las principales bases de trabajo, porque luego si quieres especificar, ya tendremos el módulo concreto de cada cualidad. Cómo valorar la condición física es importante porque esa primera valoración va a depender de todo lo que hagamos después, cómo debe ser la sesión tipo y a partir de ahí cómo organizar todo el entrenamiento. Esto es lo que vas a ver el primer módulo y como te digo, es una base que te permitirá realizar muchos entrenamientos que completarás después con el resto del módulo. El módulo 2, si es el módulo del ejercicio cardiovascular, es una parte muy muy importante, ya que es una de las cualidades a trabajar más importantes, sea alguien que va en silla de ruedas o tiene problemas de movilidad reducida. Como siempre te vamos a explicar, a revisar la actualidad científica, cuáles son los objetivos de este ejercicio. Iremos un poco por discapacidades, ya porque cada discapacidad va a ser diferente el tipo de trabajo y cómo mediremos ese trabajo cardiovascular. No funciona igual para todas las personas. Hablaremos de los trabajos de alta intensidad, de media, de baja intensidad, test específicos, clasificación de los entrenamientos. Tema de obesidad también lo introduciremos en este apartado porque las personas con discapacidad tienen mayor obesidad que el resto de la población y como siempre ejemplos de entrenamientos. El tercer módulo es el que hablaremos de fuerza y ejercicios contraindicados, porque tan importante es hacerlo bien como no hace daño a nadie. Y aquí, como siempre, la actualidad científica, los objetivos del entrenamiento de fuerza, ejercicio de fuerza y lesión medular, otras discapacidades, cómo entrenar la fuerza, algunos consejos antes de empezar, porque es muy importante, como te digo, tener en cuenta que ciertas articulaciones vamos a tratarlas de manera distinta, ejercicios contraindicados o acciones desaconsejadas, entrenamiento con electroestimulación, también lo vamos a introducir aquí porque es una parte del entrenamiento de fuerza muy importante y ejemplos de entrenamientos. Todo esto lo encontrarás en el módulo 3. El módulo 4 abarca otra parte fundamental que es el trabajo de core y estabilidad central, que nos ayudará mucho a prevenir caídas. Y aquí, pues como siempre, actividad científica, la importancia del entrenamiento de core, la anatomía y la presión intradiscal, adaptaciones de los ejercicios según las lesiones, recomendaciones, consejos antes de empezar, ejercicios de flexión y extensión, inclinación, ¿vale? Lo veremos todo, 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 lo referente a esta estabilidad y a este core que es tan importante para alguien que tiene movilidad reducida. Y finalmente, los ejercicios de control postural y respiración, que también se verán muy afectados en función de la discapacidad. Y como siempre hablaremos de la actualidad científica, principales zonas afectadas por la pérdida de movilidad, ejercicio de movilidad sentados, de pie, en el suelo, porque depende de la discapacidad que tengamos, podremos utilizar unos ejercicios u otros. Generalidades de la respiración, ejercicios para mejora de la capacidad ventilatoria, la bioquímica, sistema nervioso, todo eso lo encontrarás en este quinto módulo y con esto completaremos todo lo que sería el máster. Pues ya ves, este es el máster que hemos preparado para ti. Te he explicado un poquito el contenido para que lo tengas por encima, pero entra en la web, verás toda la información mucho más al detalle y lo más importante, si te quedan dudas, llámanos, escríbenos, que te lo aclararemos todo. Así que te espero por aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.